Buenos días a todos los amantes de las aves, mi nombre es Álvaro y mi compañero y yo somos pajareros Bear Watchers, lo que es en inglés, les voy a presentar a mi compañero Muy buenos días, mi nombre es Víctor Manuel y soy egresado de la carrera de guía oficial de turismo y hoy hemos venido a hacer un reto en quien identifica más aves mediante la visión y mediante el oído Entonces para este reto hemos venido bien preparados Hemos venido con un telescopio terrestre y mi compañero vino con su binocular Lo que nos va a hacer mucha ayuda en el campo para observar estas especies de aves Entonces, ¡let's go! Hola amigos, estamos dentro de las trochas, nos encontramos en un hábitat de bambú Y justo aquí, yo primeramente escuché ese, bambú Amstrad Se diferencia del Barret Amstrad, porque este solamente se encuentra en hábitat de bambú Y para mayormente cantando encima de nuestras cabezas en la parte alta Escuché como, pim, 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 pim Ahorita voy a cantar Ese Ok Aquí les muestro una foto ya que no podemos verlo Bambú Amstrad Es todo rayadito como una cebra Y tiene como una crestita Ok, esta especie solamente la podemos encontrar en hábitat de bambú Un especialista Ahora voy a ver si puedo intentar llamarla Y que se perce por ahí Chicos, hoy acabo de escuchar al carpintero de mancha roja Que es igual al carpintero pequeño Pero ¿cómo lo diferenciamos? Uno Lo diferenciamos solo por la mancha nomás de las alas De las cuales se les diferencia del pequeño woodpecker Y ahorita acabo de escuchar al macho y a la hembra Acabo de encontrar mi segunda especie Voy ganando 2 a 1, Vitor Es un huachipiowut capa Pepador de picocuña Bien chiquitito Ese es su carro Y hoy este va Trepador de picocuña Bien chiquitito Generalmente es un trepatronco Que de forma vertical se perchan a los troncos Y van subiendo arriba, abajo Buscando entre las cortesas de los árboles insectos para alimentarse Es un trepador bien bonito Aquí les voy a hacer una foto Ya que no pueden verlo Huchipiowut capa Chiquitito Pequeñas patitas Generalmente el comportamiento de los trepatroncos es que se perchan de vertical Y van hacia arriba y van subiendo Y bajando Aquí en esta aplicación que se llama Merlin Es muy fácil Ustedes pueden descargársela Es muy buena para explorar las aves que tu tienes en tu país o en tu región Y puedes buscar También puedes escuchar los cantos Aprendértelos Y fácil De descargar Solamente necesitas espacio en tu celular Y ya está Se los recomiendo Déjame dejar En su출 a la máquina En su ferry Like Y ya está En su Van Thelmanakin, de las cuales en español es conocido como saltarín, y estos saltarines son de colores llamativos y es muy fácil de identificar, también se le puede identificar más fácil por el canto, ahorita está aperchadito. Amigos, nos hemos parado porque hemos escuchado una ave que canta así como el chavo más o menos, esa, justo delante mío está aperchado el hormigrito de ceja blanca, todo su cuerpo gris pateado tiene una ceja blanca y es pequeñito. Uy, se voló. Generalmente estos hormigueros se encuentran en bosques jóvenes o en los bordes del bosque, ahí está, graba eso. Para mí que este es el hormigero más fácil de reconocer por su canto, fácil. La hembra es color medio marrón y su ceja es anaranjada. A реalista de la naranja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.